This is a real world Si me gustó como dice Si a la gente nos vamos Después que te amamos Te amo una señal Haciendo lo tuyo bien rico Una osa de creepy Conmigo la pasó A mí como mi pi Bebecita el tiempo de poner Que siempre estamos A la noche a mi ser Te ayuda a la casa Te puede ser lo mami Te puede ser lo mami Preguntó a los niños Que esa gente te hagan Que más fue Sigo ahí pensando en qué Sigo ahí pensando en qué En que rico fue En que rico fue En que rico fue En que rico fue Sigo ahí pensando en qué Sigo ahí pensando en qué Que rico fue La noche que llamo En que más fue Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de montaña y no lo sé Que por ti me estoy de nuevo no cambié Y es que no paro de pensar y me digo pues Ya tengo mucho trabajo en la pared Yo diciendo que al oído Yo lo siento que era tú una segunda vez, baby Ya llega la canción después de hacerlo, mami Después de hacerlo Y es que me conocí Hasta la hora Sigo aquí pensando en ti Sigo aquí pensando en ti En te rincón fe, en te rincón fe En te rincón, en te rincón, en te rincón ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en ti Sigo aquí pensando en ti En te rincón fe, en te rincón fe ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Y dice que más fue Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Ven qué rico fue Qué rico fue Ven qué rico Qué más fue Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Qué rico fue Cayo chiquila mami